Nos metemos en Avellaneda donde Racing recibía a Banfield, un Racing sin Lucho González, un Racing que llegaba de empatar contra Kimberley. El taladro la había ganado a Boca en la jornada pasada. Oscar Borghetti ponía el 1 a 0 para el equipo de Sellanes, ganaba la Academia, ganaba Racing Club. Banfield que intentaba pero Borghetti recuperaba la pelota nuevamente e iba a anotar el segundo tanto, 2 a 0 arriba el equipo de Avellaneda. Un saludo grande a los amigos de Zenfa, a Fakus Fosati, toda la gente de Zenfa que hace un gran trabajo, gran centro de entrenamiento al cual te podés sumar, siempre siguiendo las redes de a dos toques. En el segundo tiempo llegaba Mateus el brasileño para ampliar la ventaja, 3 a 0 ganaba la Academia como local. El resumen completo recordá que lo ves el martes en el programa de a dos toques y si te bajás la aplicación de a dos toques también todas las estadísticas al instante. Mati Fana descontaba para Banfield y el partido que estaba 3 a 1 y así iba a terminar, iba a ser victoria de Racing con la cobertura de Gonzalito García. Ganó la Academia, ganó Racing, fue 3 a 1 ante Banfield.